La verdad que tratamos de tener una identidad de juego, ganemos por 10 a 0 como fue la otra vez o 3 a 0 como esta vez. Tratamos de ser un equipo sólido, estuvimos trabajando un montón en Argentina. Vinimos y nos bajamos el pie del acelerador, creo que la intensidad la tenemos. Venimos de un invierno, de una preparación de invierno y un verano que la verdad que está pesando, pero no tanto, creo que no se está notando tanto. El compañerismo se ve mucho dentro de la cancha, tratamos de no sacar el pie del acelerador, ser intensos. La verdad que si termina el partido, mañana nos toca seguramente un regenerativo, pero ya entrenar. Pasó mañana solamente un doble turno, pero estamos así a full. Venimos a esto, a ganar y a dejarle a estos colores en lo más alto. Sí, la verdad que estoy con una confianza especial. A todos nos cuesta, ¿no es cierto?, defender los colores de nuestro país, sea España, sea Argentina. Y la verdad que tengo una motivación enorme. Que estos colores, quiero llevarlo allá arriba, lo hago por mí, por mi familia, por mis papás, por mi papá. Le mando un saludo grande, los goles son siempre para él. La verdad que es la organización hermosa, es la primera vez que yo participo, que vengo yo con la Selección Sub-20. La atención es increíble, una mente muy acogedor, muy amable de todo. Y la verdad que estamos muy agradecidos en la delegación entera con el torneo y con la comodidad que estamos teniendo.